Cámara oculta Tiene 2 GB de memoria interna y graba audio con excelente definición y el video también tiene mucha nitidez Tiene 2 GB de memoria interna lo cual nos permite grabar hasta 5 horas de video La batería también está incorporada y podemos grabar hasta 2 horas de video La cámara todo está dentro en la parte de atrás Esto puesto, la corbata puesta es sumamente disimulada y no se nota para nada que tiene una cámara incorporada Bien, vamos a hacer un video de prueba Toda la activación de la corbata para que comience a filmar es a control remoto Por lo cual lo hace más disimulada todavía Este control lo podemos tener en el bolsillo, lo podemos tener en la mano, lo podemos tener dentro de un bolsito Apretamos este botón que es sensible al tacto y la cámara comenzará a filmar Además viene incluida con un cable USB para poder descargar los videos a la computadora Vamos a hacer un video de muestra Desde acá, desde la parte de atrás, prendemos el dispositivo, lo ponemos en ON Cerramos y con el control remoto le damos la orden de comenzar a filmar Hay un LED indicador rojo que torna a verde Ahí ya está en verde y comienza a filmar Entonces vamos a hacer el video de prueba Hola, 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 hola Un, dos, tres, probando la corbata con cámara oculta Hola, hola, hola Un, dos, tres, probando Hola, hola, hola Bien, una vez que ya tenemos el video Lo detenemos con el mismo control remoto haciendo un clic La luz, el LED, torna a ser rojo nuevamente Bueno, y ahora vamos a ver el video que hicimos recién en la computadora Apagamos el dispositivo Conectamos un extremo del cable USB En la corbata Esto es realmente muy sencillo de operar Nada, no tiene mayor complicación que hacer clic y abrir Si, acercamos la notebook, en este caso Se puede conectar a cualquier notebook y computadora Que el dispositivo es reconocido automáticamente por cualquier sistema operativo Ahí ya la detectó Vamos a poner Vamos a abrir la carpeta para ver el video Acá tenemos una carpeta donde se almacenan todos los videos que vamos haciendo Y, a ver Este Y luego voy a botar una verde Para indicar que con mucho la filmación Y ahí ya está filmando Hola, hola, hola Hola, hola Uno, dos, tres, probando Hola, hola, hola Hola, hola, hola Si, vamos a hacer Este video demuestra Y podemos mostrar que Bueno, y esa fue la presentación de la corbata espía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la otra? ¿Qué? 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 ¡Gracias!